Estamos trabajando un equipo de trabajo en el cual, lógicamente, Juan Carlos es quien es la venta de la escuela, yo quien lo sigo, pero acá, a diferencia del resto, nosotros no somos los opositivos, nos juntamos para cambiar el rumbo de la provincia y pusimos a la provincia por arriba de cualquier tipo de diferencia que podemos haber tenido, o de pensamiento que podemos tener uno o el otro. Acá lo que hay que solucionar son los problemas los calteños. Los números que tenemos nosotros son muy claros, la gente quiere un cambio, ya les dio la oportunidad a la actual gobierno, 7, 8 años, las cosas que hicieron le hicieron y las que no le hicieron, no le hicieron. Acaba de mencionar el tema de la capital, básicamente, ¿cuál es el candidato? ¿Es Saenz? ¿Es Guillermo Durán Cornejo? Los dos. Los dos. Ajá. Y en caso de que usted... Cada uno ocupa un espacio y tienen distintas formas de trabajar y llegan a distintas partes de la sociedad. Durán Cornejo llega a un electorado clase media, seguramente, clase alta, clase baja también, porque quien lo defiende, Gustavo Sáenz, quien lleva adelante el voto judicial. Pero los dos van a ir a internas, o sea, ¿los dos van a la paso o entre los dos van a definir un candidato? Y no está definido todavía, puede que entregan los dos candidatos alta a la final. ¿Y a nivel nacional, Macri o Massa? Y los dos están apoyándonos al frente. Por un lado, yo me empatizo con Massa, pero bueno, Macri en esta última semana se dio cuenta que la unión en Salta para ganar la provincia y cambiar el rumbo de la provincia había que apoyarlo y le agradezco al PRO que nos está apoyando. Tengo la cartel se escladora. No, pero no me diga. Sus afiches siempre eran caracterizados por la, y su campaña, por la cantidad de gorras amarillas que repartía y la campera. ¿Lo obligaron a sacársela? No, solo no perdimos la campera ni la gorra. Usted la va a ver a partir de ahora, yo estaba esperando estar en Carnaval, con todo respeto a la gente que quería festejarlo, y ahora empieza la semana de trabajo y la va a ver a la gorra seguramente en todos lados, pero por sobre todas las cosas en el corazón de la gente.